de la Secretaría de Educación. Sí, profesor, ¿qué tal? Buenos días. Sí, Chuy, muy buenos días. Para agradecerte la oportunidad de poder comunicarnos hacia todos los padres de familia, a la sociedad en general y a los maestros. Para decirlo enfáticamente, el día de hoy hay clases, estamos al final del ciclo escolar, la sociedad, nuestros niños requieren que haya de manera normal clases, porque la única ruta para mejorar es la educación y queremos reconocer a todos los maestros y maestras que el día de hoy están trabajando, lo están haciendo con entusiasmo, con responsabilidad como siempre y hacer un llamado a los que el día de hoy no se presentaron que la educación es la única ruta en la que podemos salir adelante. ¿Qué porcentajes de escuelas están sin clases hoy, profesor? Bueno, por la hora nos están llegando los reportes de los supervisores, es mínimo. Tenemos focalizado hacia algunas áreas como Emiliano Zapata. ¿Pero qué, estaremos hablando del 10%? Tendríamos que hablar... Bueno, necesitamos que nos lleguen más reportes para poder dar un porcentaje. ¿No hay un estimado? No tenemos ahorita un estigmado. Bien, pero hoy hay clases normalmente, o debe de haber clases en todas las escuelas. De manera normal, estamos al fin del ciclo escolar, necesitamos... Tabasco requiere que elevar la calidad de la educación y se va a elevar solamente con trabajo entusiasta, con conocimiento, con entrega, como la mayoría de los maestros tabasqueños. Los maestros tabasqueños no quieren, ni la sociedad tabasqueña quiere, que se convierta a tabasco en un polvorín como Chiapas o Oaxaca. Gracias por hablar. Hasta luego, gracias. Gracias, señor Antonio Solís Calvío, subsecretario de Educación Básica de la CETA. Hoy hay clases normalmente...